¿Qué tal amigos de La Esquina Azul? Mi nombre es Gladys Trujillo, una semana más en Hablemos de Vox para debatir. En esta ocasión van a ser nada más dos peleas de las que sucedieron el fin de semana, el 24 de junio, y también habrá un espacio para una aclaración. Primero empezamos con la pelea de Irma Laguerita Sánchez contra María La Fiera Tilano. Fue una pelea de ocho rounds en peso mosca y fue el regreso de Laguerita Sánchez al boxeo profesional. Tuvo una pausa de tres años pero regresó y regresó con todo. Al inicio de la pelea se vio un poquito, que le faltaba un poquito de movimiento, creo que tres años fuera del ring es mucho tiempo, pero conforme fueron pasando los rounds se fue componiendo. Al inicio no encontraba cómo penetrar la guardia de María Tilano porque La Fiera estaba haciendo muy buen uso de su largo de brazos. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando quería entrar la guarita, pues a Tilano la repelía con sus brazos, imponía las condiciones de lo largo de sus brazos y empezaba a hacer que la guarita se echara para atrás. Y con eso se ahorró muchos golpes en los primeros rounds. Sin embargo, conforme fue pasando la pelea, la guarita encontró espacio. Encontró espacios para poder evadir el jab de Tilano y entonces entrar Franca en su guardia y ahí poder castigarla en corto. Mayormente se llevó golpes a la cara, volados, yo creo que les hizo falta el ring de tanto que se movieron. Fue una pelea muy dinámica, incluso si llegaron a ver las peleas, que fue la del Chuco Díez, que fue la estelar de esa noche, y comparan la reacción de las audiencias, pues se van a dar cuenta cuál fue la pelea que tuvo más a gusto al público. Al final se lleva la decisión unánime la guarita Sánchez, que tiene como propósito volver a coronarse como campeona. Pues ojalá lo logre, creo que se lo merece y que tiene condiciones para obtener ese nuevo título. También, como les digo, en la estelar estuvo Carlos el Chuco Díez contra Sergio Dandy Puente. Fue una pelea que sí estuvo un poco aburrida de la mitad en adelante, porque de repente a los dos se les olvidó tirar golpes. Y fue como estar viendo un combate muy serio. Conociendo al Chuco, como es en cuanto a explosividad y en cuanto a la frecuencia de golpes que maneja normalmente en sus combates, fue muy poco lo que soltó. Igual no solo es cuestión de él, también su rival estaba muy a la defensiva, muy echado para atrás. Digo, no era para menos. Sin embargo, pudieron haber hecho un poco más en cuanto a propuesta del combate, porque no hubo demasiadas variantes. Y pues sí, la gente empezó, hubo un momento en que empezó a buchearlos. Ya de repente cuando el Chuco sacaba alguna combinación interesante empezaban a correarlo, pero en cuanto se terminaba otra vez bajaba el ánimo. Y pues, no estuvo nada padre. Principalmente porque previo a su pelea le lanzó un reto a Óscar Valdés. Y Óscar Valdés le mandó decir que se preocupara por su pelea y que luego pensara en buscar enfrentarlo a él. Yo creo que con lo que vimos del Chuco este fin de semana, no tiene oportunidad contra Óscar Valdés. Yo creo que si lleva cuatro veces eso, a lo mejor tiene lo suficiente como para empatar. Pero, pues ahí sí cayó un poquito en el exceso de confianza. Y pues mostró un boxeo que para empezar no es el que muestra siempre. No es el Chuco Díaz que estamos acostumbrados a ver. Y pues muy sobrado de sí, ¿no? El hablar antes de... Pues de dar una pelea y para dar ese espectáculo, pues sí estuvo como que... De más su comentario sobre Óscar Valdés. Bueno, también ya pasando a otro tema. La aclaración de la semana pasada, publiqué una nota donde decía que se había dado un no contest para el combate de Guillermo Rigondú contra el Chucky Flores. Y pues fue mi error no corroborar la noticia porque, a pesar de que en la página de la Asociación Mundial de Boxeo aparece, como que no tiene decisión la pelea en Vox Rec y Nevada no se ha pronunciado al respecto, perdón. Y en Vox Rec la decisión del combate aparece como un knockout técnico. Yo me fui con la finta porque en otras ocasiones, no sé si recuerdan la primera pelea de Vanessa Taborda contra Mariana Juárez, que se la dieron a Mariana, pero en realidad se la había llevado, como revisaron la pelea, se la había llevado Vanessa Taborda. Entonces, el propio CMB fue el que decidió que esa pelea se quedaba sin decisión y posteriormente en Vox Rec se reflejó como sin decisión. El CMB emitió eso antes de la comisión y todo eso, entonces yo cometí el error de irme con la finta de que porque lo decía la AMB, entonces ya era oficial. No lo es, les repito, en el registro aparece como knockout técnico a favor del chacal. Entonces, pues sí, acepto que la cagué. Y pues nada, una disculpa por eso. En caso de que cambie la decisión, ahora sí, 100% corroborada y con capturas de pantalla se las estaré compartiendo. Y mientras, pues nuevamente, una disculpa. Por mi parte es todo. Esto es Hablemos de Vox de la Esquina Azul. Yo soy Láez Trujillo y nos vemos la próxima.